¿Qué tiene de divertido juntar mi cuerpo con el tuyo? ¿Y a vosotros qué os pasa? Nada, nada, no pasa nada Pues nos fusionamos escondidos en un rincón Robin y Timba se ríen muy sospechosamente todo el tiempo juntos ¿Qué está pasando? Parece que estos dos se están llevando muy bien ¿Será que pronto nacerá el amor entre estos dos? Yo quiero ver dibujitos de chipeo sobre esto ¡El poder del amor!